Tenemos pues grandes leyendas, ¿no? En esta ocasión, esta edición fue pensada para que fuera un poco más diversa o sea, ahora sí que por nuestra sangre, por nuestras venas corre el metal, pero también hay muchos géneros que están apadrinados con el metal, que son muy buenos y que quisimos juntar a todas esas diferentes escenas que las vemos en los diferentes conciertos a lo largo y ancho del país. Entonces, en esta ocasión también tenemos el Alternative Stage que en este espacio vamos a tener bandas de ska, bandas de punk tenemos así excelentes bandas de punk legendarias como los Casualties tenemos Spécimen de México, tenemos a Tóxico, también una banda legendaria de aquí vamos a tener también una propuesta que se llama The Temple of Guts el sábado, que este escenario se convierte como en un mini festival de rock gótico vamos a tener en un mini festival de rock gótico vamos a tener en un mini festival de rock gótico vamos a tener en un mini festival de rock gótico vamos a tener en un mini festival de rock gótico